No despiertes y sueñas amores Niña hermosa que amar es soñar Despertar es quebrar ilusiones Y hallar entre sombras la amarga verdad No despiertes y vives soñando Si en tu mente hay torrentes de sol Que tus sueños encienden suspiros Que te acercan y callan su voz Soñar y nada más con mundo de ilusión Soñar y nada más con un querer arrobador Soñar que pudo ser mi vida para ti Soñar siempre soñar que dicen que el amor es triste despertar Soñar y nada más con noches de quietud Que misteriosas van con tanto amor y gratitud Volar a las estrellas de divinos resplandores Y en esta eternidad vivir un ideal Soñar y nada más Soñar y nada más con mundo de ilusión Soñar y nada más con un querer arrobador Soñar que pudo ser mi vida para ti Soñar siempre soñar que dicen que el amor es triste despertar Soñar y nada más con noches de quietud Que misteriosas van con tanto amor y gratitud Volar a las estrellas de divinos resplandores Y en esta eternidad vivir un ideal Soñar y nada más Y en esta eternidad vivir un ideal Soñar y nada más Soñar y nada más con tanto amor y gratitud Soñar y nada más con tanto amor y gratitud Soñar y nada más con tanto amor y gratitud Soñar y nada más con tanto amor y gratitud